Muy buenas, ¿qué tal? Aquí David de Volcano Studio y hoy quiero compartir contigo cómo comienzo las ideas de los tracks de Melodic Tecno. Así que vamos a empezar por el principio. Como ves, yo tengo una plantilla siempre que comienzo un track. Por defecto tengo el kick con kick 2 porque yo trabajo con kick 2. Te voy a dejar una etiqueta que saldrá por aquí arriba con un tutorial donde explico cómo utilizar kick 2 de arriba a abajo. Muy sencillo, muy fácil. Y yo lo que hago primero siempre cuando comienzo un track es buscar la tonalidad en la que quiero producir. Normalmente para hacer Melodic Tecno a mí personalmente me encanta mi, que sería la E. Y siempre trabajo en menores cuando trabajo este género porque me gusta mucho. Pero no es algo que tiene que ser siempre menor, puedes hacerlo mayor. Son gustos personales. Una vez tengo el kick, lo que voy a hacer es crear el kick. Normalmente en este tipo de género a mí me gustan kicks cortos, tampoco los quiero muy largos. Normalmente de aquí a aquí, pues aquí pone 1, 2. De aquí a aquí sería como una negra, un kick. Aquí empezaría ya el segundo kick. Entonces en vez de dejarlo entero, como voy a querer jugar más con el bajo después, lo voy a dejar por la mitad. Para que tenga espacio el bajo y que no se choquen después a la hora de producir. Y a la hora de mezclar no sea mucho más fácil. Entonces aquí más o menos lo único que hago aquí es acortar la cola. Y ahora lo que voy a hacer aquí es darle el carácter que yo quiero. Normalmente estos kicks a mí me gustan en este género que sean soft, los llamo soft. Sean suaves, que no sean muy agresivos, que no tengan mucha información entre 200 y 500, que son enredonditos. Entonces para eso lo que vamos a hacer es dejar esto así, como está más o menos. Y ahora a partir de aquí le vamos a bajar. Y donde vamos a ganar el punch en la zona redonda va a ser estirando esto hacia atrás. Y si después quieres un poquito más de medios para que corte mejor la mezcla, esto quizás después venimos y lo volvemos a retocar. Pero si quisieras hacerlo un poquito más duro lo que tienes que hacer es ir separando este de aquí. Ahí me gusta. Después ya sabes que si quieres ponerle algún clic. Mira este, este me ha gustado. Cuando pongas clics te aconsejo que vengas aquí, le haces un zoom, activas aquí el subview para que veas las dos. Y te fijes en las fases. Las fases ves, por ejemplo, aquí el azul va hacia abajo, el amarillo aquí hacia abajo, aquí hacia arriba. Aquí estarían desfasando un poquito. Aquí van en fase los dos, porque este amarillo sube, que es el click, sube a la vez que sube lo que es el bajo del kick. Aquí va un poco desfasado, pero bueno, aquí tampoco, si fuera, a ver si tenemos otro click. Si fuera un click como este, quizás sí que, ves, con esto de aquí puedes invertir la fase. Escucha, pero esto lo que se trata es de que acompañe lo máximo posible, ves que aquí baja, aquí baja. Eso lo que hace es que cuando después el speaker empuja o hacia afuera, digamos que cuando sube esto hacia arriba, es cuando el speaker o el reproductor que estés utilizando, los auriculares o los altavoces, va hacia afuera. Y cuando va aquí en negativo, cuando baja, lo que hace es coger e ir hacia abajo. Por eso la membrana se mueve hacia afuera, hacia adentro. Entonces, si una, por ejemplo la amarilla, sale mientras la azul quiere entrar, el movimiento del cono va a ser mucho más corto que si las dos empujan cuando están sumando. Entonces intenta que te encaje en lo máximo posible. Vamos a ver cómo suena mejor. Bueno, de todas formas, no sé qué nos vamos a quedar, pero puedes notarlo. En este caso me gusta más así porque me da más pegada, pero nosotros nos vamos a quedar con este y aquí. Y aquí se nota más. Es que así suena como sin pegada adelante. Ahí le da más pegada. Y aquí lo que voy a hacer es filtrar un poquito los agudos con este. Y el volumen. Listo. Pues una vez que tengo el kick, yo normalmente empiezo por los arpegios, la melodía o quizás algunos acordes. Lo que voy a hacer aquí es, o con el bajo también me gusta. Vamos a poner un operator. Esto puedes utilizar cualquier plugin. Operator, hemos dicho que estábamos en mi. Y aquí, fíjate, si lo que quieres es un subgrave, o sea, así tal cual está, según lo abres, lo tienes. Vamos a hacer un ritmo. Vamos a ver qué tal. Demasiado bajo. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Si quieres un sonido un poco más rudo, con un poco más de armónicos, lo único que tienes que hacer aquí es ir subiendo el nivel de lo que es el segundo oscilador. Y si lo quieres más profundo, como con más garra, más oscuro, aquí donde pone Cores, en vez de en uno lo bajas a 0.5. Escoge como esa oscuridad, así un poco más gamberro. Lo cuanto más le des. Que está bien que sea algo sutil, que no sea algo muy descarado. Y luego pues ya le puedes trabajar el ataque, el decay, aquí vamos a ponerlo, copiar, y lo pegamos. No nos deja. Bueno, 6.64. 6.64. Y el release le vamos a dar un poquito más. 104. Bajo. Ya sabes que a mí me gusta ser muy ordenado porque así después a la hora de trabajar el workflow es mucho más fluido. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora, vamos a poner aquí. ¿Qué plugin podemos poner? Mira. Así lo vamos a hacer todo con plugins nativos. Que no tengas que volverte loco buscando por ahí. Aquí, por ejemplo, vamos a crear un plug. Vamos a poner aquí como un ritmo. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, en el estilador 2, lo activamos. Buscas una textura que te guste. Y después aquí, por ejemplo, en Matrix, le vamos a tocar aquí. Y cuando yo toco aquí algún parámetro, ves que aquí me lo cambia. Es filtro 1, filtro 2. Le voy a decir que me controle la frecuencia del filtro 1, que es el que está activado. Y lo vamos a vincular al envío 2. Entonces ahora, o sea, el envolvente 2. Le vamos al envolvente 2. Y esto lo que va a hacer es trabajar, o sea, va a modular el filtro en base a la forma que tú le des aquí. ¿Ves? Entonces aquí ya. Y aquí le vamos a bajar. Y que podemos, quizás aquí. Y en el amp, que digamos es el global de todo el sonido, lo vamos a bajar para que no quede tanta cola, que sea más aquí. Un poquito más seco. Quiero solo el golpe, no quiero toda la cola. Y aquí lo que vamos a poner es un poquito de reverb para darle un poquito más de espacialidad, que no suene tan seco. De momento, ¿ves? Yo no me estoy preocupando de la mezcla, o sea, lo único que quiero es trabajar la producción, la idea. Después ya haremos estructuras de ganancias, ya ecualizaremos, ya haremos lo que sea. O sea, lo que quiero es que me dé, que me transmita lo que estoy buscando y que me dé ya una sensación de que camina, de que no es algo ahí como... Digamos que estamos bocetando la idea. Después ya nos preocuparemos del resto. Y aquí ahora lo que puedes hacer si quieres ir buscando otras texturas, ahora que ya tienes, digamos, la forma del sonido, pues puedes ir cambiando aquí las formas de onda. Ahí me gusta. Vale, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, look. Look, look, lo ordenamos, ponemos un color. Venga, y ahora el siguiente. Bueno, aquí lo voy a duplicar y así no tengo que... Le quitamos esto. Y aquí arpegio, por ejemplo. Venga, vamos a buscar un arpegio. Estábamos en mi. Vaya, esto lo teníamos en mi. Vamos a subir en mi. O lo podemos poner en una quinta. Sería así. Y vamos a... El pellizquito. Está, a ver, no voy a estar en mi, en mi. En si, que sería la quinta de mi menor. Y ahora en mi. Si no sabes teoría musical, no sabes hacer escalas mayores o menores, te voy a dejar aquí una etiqueta también de otro vídeo. No te lo explico. Muy fácil y muy sencillo. Yo voy a hacer la menor. El patrón de la menor es la tónica de la escala que tú quieras hacer. En este caso es mi. Tono. Semitono. Tono. Tono. Semitono. Tono. Y tono. Selecciono todas. Comando A. Le doy a la izquierda para que me lo retire al lado. Y yo lo que hago es, con el cero, selecciono la nota raíz, que sería en este caso mi, porque estamos en la escala de mi menor. Y lo subo una para arriba y una para abajo, para tener un poquito, pues, de referencia a un par de escalas. Creo que esto en Ableton 11 hay una opción por aquí al lado que pone scale y puedes elegirlo y te lo marca automáticamente. Yo no trabajo con Ableton 11, trabajo con Ableton 10. Y si trabajas en algún otro DAO, no sé si en Logi, con Cubase, no tienen esa opción, pues también lo puedes hacer así. A mí me gusta hacerlo así porque lo he hecho toda la vida y me es más cómodo. Pero si tienes la opción y puedes ponerla, pues, no te cortes. La activas, te ahorras 10 segundos y eso que te lleva. Ahora, pues, vamos a crear un arpegio, un motivo, por decirlo. Yo a mí en Ableton me gusta mucho hacer esto. Lo que hago es... Vamos a poner esto más cerca. La primera, luego la tercera, que sería esta. Sería la primera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le pongo la sexta y la bajo a la quinta. Y ahora lo que hago aquí, que esto es algo muy interesante de Ableton, es... Selecciono estas cuatro, es que me selecciona toda esta barra, este bit. Y lo que hago aquí es que pone reverse o invertido. Lo que hago primero es duplicarla. Tengo lo mismo. Y ahora esta duplicada, la tengo seleccionada. Lo que hago es revertirla. ¿Ves? Me da la vuelta o invertirla. Vamos a probar. Y ahora revertirla. No me gusta, pues la vuelvo a invertir. Ahí, por ejemplo. Y ahora lo que hago es... Vuelvo a duplicar. Le doy otra vez a invertir. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a darle a invertir. Vamos a revertir. Revertir no hace nada. Lo vamos a invertir. Y ahora, por ejemplo, pues... No sé, cojo esta y la subo una octava. Y cojo esta y la bajo una octava. Por ejemplo. Y ahora vamos a buscarle aquí otro Sony. Y aquí vamos a darle a reverter también. Para que suene un poquito más espaciado. Y que suene un poquito más atrás. Siempre quitamos los graves. Que no nos molesten. Voy a cerrar un poquito el estéreo. Para que haya un poco más de profundidad. Cerramos la habitación. Aquí le voy a dar un poquito más. No me gusta mucho esto. Vamos a cambiar. Vamos a probar. Dándole la vuelta solo a esto, por ejemplo. Aquí vamos a invertirlo. Y aquí vamos a darle la vuelta a esto. Esto ya me gusta más. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a subirle una octava. Y estas dos también. Y así me gusta. Y aquí, aunque ya sé que vamos a mezclarlo luego, le voy a dar un poco de presencia. Porque me suena bastante atrás. La presencia suele estar entre 2000 y 5000 normalmente. Una cuancha. No la hagas muy estrecha. Porque si no lo que vas a hacer es crear resonancias. Pones así larguita. Y aquí nada. Vamos a cortar ya que estamos. Cortamos un poco. Pero ya te digo. O sea, tampoco te lo tomes muy en serio. Solamente un bocet. Fíjate. Lo tiramos más delante el sonido. Así está más detrás. Lo pasamos delante. Vale, pues ya tenemos aquí una pequeña idea de un arpegio. Vamos a hacer, por ejemplo, unos acordes. No, esto es la... Motivo vamos a poner. Vamos a ponerle un verde más oscurito para saber qué es el motivo. Y los acordes. Pues lo mismo. Aquí lo que voy a hacer es duplicar esto. Para no tener que volver a copiar. Lo que tengo aquí. La chuleta. Y lo mismo. Pues vamos a ver. Ah, bueno. Aquí no tenemos el... WaveTable. Cargamos WaveTable. Y vamos a ver. Vamos a ponerlo en cuatro compases. Lo mismo. Si no sabes crear armonías. No sabes hacer acordes. Te dejo aquí una etiqueta de otro vídeo que tengo. Y así también lo puedes ver. Vas a ver que es muy sencillo. Te voy a enseñar como en escalas mayores. Como en escalas menores. A cómo puedes crear las armonías. Para que te sea más fácil. Si no sabes teoría musical. O si no te quieres complicar la vida. Aquí. Sí. 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 Y. Pues. Sí. Sí. por ejemplo y aquí vamos a ponerle y y Va. Y aquí sí que le voy a meter mucha reverb, porque lo que quiero es crear un pad, no quiero que sea algo presente, quiero que sea como un colchón. Voy a poner un EQ solo para asegurarme de quitar las graves. Y, por ejemplo, pues ahora podemos empezar a poner las percusiones. A mí lo que más me gusta comenzar es con los hi-hats, porque le dan, o sea, depende del tipo de textura que tenga el hi-hat, le va a dar un rollo más oscuro, más alegre, más brillante, más tenebroso, más misterioso, entonces me gusta empezar por ahí, por eso. Vamos a empezar. Este me gusta, es así como tiene bastante metal. Recuerda, si estás en Ableton, para que el sample suene, es cuando le das doble clic, o si lo tiras directamente aquí, si hiciéramos un MIDI nuevo, doble clic, o lo arrastras, se te carga el sampler. El sampler, por defecto, para que suene el sample que has cargado en la misma tonalidad que está el sample original, lo tienes que poner en C3, si estás en Ableton Live. Si estás en otro DAW, supongo que será C3 o C5, depende. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Por eso muchas veces yo siempre digo, tenéis que darle como vida al sonido. Fíjate que el hi-hat, si lo dejo así como está, queda como muy seco, como muy antinatural. Entonces lo que voy a hacer es meterle un poquito de reverb para que me dé esa sensación de profundidad, esa sensación de oscuridad o de misterio que estoy queriendo transmitir con esto de aquí. Fíjate cómo cambia. Tampoco tienes que darle mucho. Vamos a darle poquito. Fíjate cómo cambia el sonido. Si suena como aplastado, como seco, como no tiene vida. Y así ya le da vida, le da contexto. Esto quizás va un poco rápido. Ahora más todavía. Y aquí ves que es un poco más rápido. Por ejemplo, por eso te decía, una vez que vas poniendo, vas haciendo, digamos, la idea, pues vas a ir atrás, adelante, vas a ir cambiando cosas. Lo que voy a hacer es copiar el ritmo, porque el ritmo me gusta, pero lo que voy a hacer es, lo voy a pegar aquí y voy a llevarlo. Pero, por ejemplo, si esto, esto lo voy a silenciar y esto, obviamente me lo llevo abajo. Vamos a probar ahí a ver cómo queda. Lo voy a hacer a gustos. Hay gente que le gusta lineal, hay gente que le gusta ir con los acordes. Voy a probar a hacerlo un poco más arriba, porque la verdad que ya no me gusta. Voy a dejar así. O cambiar el ritmo. Quizás es el ritmo que no... Vamos a duplicar esto. Quizás no tiene que ser tan rápido el ritmo para que tenga más calma y acompañe más al sentimiento que queremos transmitir. Sí, mira, sí me gusta más. Y ahora, aquí podemos jugar también a cambiar este ritmo. Y ahí tendría, digamos, la idea. Ya una vez que tengo la idea, pues lo que haría sería coger esto de aquí, venirme aquí al arrangement. Yo lo que suelo hacer es lo amplío a nueve, o sea, ocho compases. A ver, le hago un loop. Y aquí ya, pues, empezaría a trabajar lo que es la idea musical. Empezaría a tirarlo. ¿Y cuántos minutos necesito que sea el tema? X, los que sean. Y aquí ya, pues, empiezas a trabajar. Voy a hacer así como un ejemplo rápido. Por ejemplo, imagínate que venimos del break y que aquí entra el drop. Por ejemplo, aquí vamos a poner break. Y aquí lo que haría sería, por ejemplo, si vengo del break seguramente el bajo esté capado. Entonces aquí lo que vamos a poner es un autofiltro y lo vamos a automatizar. Le vamos a decir que esto corte... Oye, cambiamos los VPNs. Que esté activo aquí y que en el drop se quite el autofiltro para que entre con los graves, que sería algo así. Entonces ahora, por ejemplo, aquí le vamos a quitar esto. Aquí ahora haremos algún cambio. El plug esté también lo vamos a quitar. Aquí el bajo. Luego en el bajo, aunque esté capado, pues, puedo poner un autofiltro. Aquí ya nos vamos a producción. O sea, ya me estoy saliendo de la idea. Te estoy dando unos pocos tips de cómo crear un poco de tensión antes de que entres al drop. Pero esto sería otra etapa aparte de la idea. O sea, esto ya sería cuando tengas la idea montada, que te gusta y que dices, vale, a partir de aquí ya quiero desarrollar este track. Entonces yo lo que hago aquí en el bajo, pues, puedo poner un autofiltro y le digo, pues, que haga, por ejemplo, que vaya quitándole agudos, o sea, graves, para que le dé como sensación de subir al track. Al hi-hat, pues, por ejemplo, podemos hacerle al revés. Le damos la vuelta. Aquí le vamos a quitar la resonancia. Y le decimos que aquí, pues, que a partir de aquí que vaya bajando y que le vaya cortando el sonido. Y aquí, por ejemplo, pues, algo creativo. Podríamos poner una reverb en un... Aquí, en... no me sale el nombre ahora. En un canal de retorno. Y en el canal de retorno, pues, pones... Siempre acuérdate canales de retorno al web al 100%. Ponemos una reverb larga. Cortamos los graves. Yo normalmente en los canales de retorno suelo poner después también un corte de graves para asegurarme de que no voy a tener problemas. Y, pues, a... por ejemplo, a este plug que tenemos aquí, pues, le puedo decir, oye, mira, a partir de aquí empiezas a ponerle reverb. Y así después, cuando suba hasta arriba y aquí caiga el silencio, pues, me queda la cola de reverb de aquí para que no quede todo, todo tan vacío. Y aquí le he quitado demasiado. Vale, esto aquí... Ahí, vámonos. Y aquí, en el motivo, pues, puedes ir haciendo cambios. Por ejemplo, vamos a poner... En este trozo de aquí lo cortas con control-e en Windows, comando-el-Mac. Y le subes, por ejemplo, una octava y a este, pues, le pones otro color para saber que es algo que has modificado. Y aquí, pues, solo en ese trocito, pues, le pones, por ejemplo, un envío de reverb y le dices, oye, en este trozo pégale ahí como un... Como un rafagazo, un rafagazo de reverb para que se mantenga y me dé más dinámica a la subida. Pues, se queda la cola, te da más dinámica. Y aquí, por ejemplo, pues, al revés. Coges, lo bajas y lo pones otro color diferente para saber que eso es otra cosa. Y lo mismo, pues, en la reverb, pues, en vez de a todo el, digamos, al trozo del bit entero, pues, a medio, a la mitad. Queda mejor con todo. Pones así. Y aquí, pues, puedes ponerle... Le das aquí al más para que no tengas que luego andar entrando y saliendo a ver las automatizaciones. Lo tienes todo aquí. Y aquí, pues, podemos poner otro autofiltro. Fíjate, el autofiltro es súper útil. Te va a ayudar mucho. No te compliques. Y aquí, pues, lo podemos hacer al revés. Lo abrimos y le vamos a decir que vaya, pues, no sé, cortando los graves. Hasta, por ejemplo, aquí. Y aquí que suban. Vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, en los acordes... Bueno, vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Y ahora aquí lo dejo como más tímido el sonido, como más misterioso que se quede este de aquí. Y aquí le doy todo. Y cuando entre el drop, pues, igual lo bajo. Y esto, pues, igual lo quito para que no sea todo igual. No, esto lo vamos a dejar igual. Y lo vamos a subir solo hasta donde rompe. No tanto. Que se aguante. O sea, tampoco lo queremos quitar, sino queda como antinatural. Que queda ahí como el golpeteo de los medios graves. Y aquí igual lo puedes subir. Es así como una curva. Si apretas el alt, te hace como una curvita. Y aquí, pues, puedes coger y le dices, mira, cópiamme esto aquí otra vez. Te lo traes igual. Con la reverb que he tenido para que te deje la cola ahí. Es un ejemplo. Así rápido. Tampoco quiero entretenerme mucho, porque si no te voy a tener aquí, te vas a aburrir. Pero lo que quiero que cojas es la idea. Trabaja la idea. Tampoco, fíjate, no sé cuánto llevamos de tiempo aquí, pero no creo que llevemos más de 20 minutos, 20, 30 minutos, mucho. Lo que quiero es que encaja tu idea, haz tu idea, saca lo que tienes dentro. O sea, no te vuelvas loco con si suena bien, con si esto es lo definitivo. O sea, te has dado cuenta. Yo en la idea he hecho el kick, luego he hecho el bajo, después he hecho el plug, el plug lo he retocado, después he hecho un motivo, después he vuelto al bajo, he vuelto a cambiar el patrón. He probado cosas nuevas que iban con los acordes, después he metido un hack, después a unos les he puesto reverb porque me sonaban secos. O sea, no te lo tomes en serio. Esto es un juego, se trata de disfrutar. En el momento en el que te lo tomas tan en serio hasta que te crea como esa ansiedad deja de ser un juego y dejas de disfrutarlo. Y al final, esto es lo que hace que a muchos productores entren en esos bloqueos creativos y acaben incluso a veces odiando lo que quieren hacer o diciendo, ah, esto es una mierda, yo no me puedo dedicar a esto, esto solo es para gente que ha estudiado X o que tienen miles de euros. No, no se trata de eso. Simplemente disfruta del proceso. Fíjate, o sea, yo sé que esto no es el hit del verano ni de ninguna cosa, pero es algo que si yo lo empiezo a trabajar, lo puedo llevar a un sello fácilmente y lo puedo firmar. Entonces, a lo que voy con esto. Trabaja tu idea, no te castigues, disfruta el proceso, que a ti te guste, que a ti te llene, cuando tú lo tengas, cuando tengas esa idea que a ti te llena y que a ti te gusta, pásala al otro lugar o si trabajas directamente aquí, pues una vez que tengas la idea aquí, desarrolla el track y trabaja el track. O sea, fíjate, en un poquito que hemos hecho ya tenemos aquí como una inserción, un poquito de tensión. Aquí faltan muchísimas cosas. Falta quizás un esner o efectos de subida, también pues quizás alguna voz o algún otro instrumento, pero a lo que voy es que fíjate si aquí con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis instrumentos Ya podemos crear algo que nos mueve y que no suena aburrido ni suena monótono. Imagínate cuando tengas una idea entera y que ya la puedas trabajar, que puedas tener más variaciones, que puedas ir cambiando cosas, patrones, instrumentos, lo que sea. Así que espero que te guste este vídeo, espero que te haya servido. Si tienes alguna duda o tienes alguna sugerencia para próximos tutoriales, déjamelo en los comentarios. Y espero que tengas un día fenomenal. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!